En la raja ni tampoco pre caracha. En la raja ni tampoco pre caracha. Oye, capi. Este es otro pelo para la disco. En la raja ni tampoco pre caracha. La gente se loca cuando yo toco. Uno la fama se la gane poco a poco. Yo no tengo plata, pero tengo saoco. Suban como panrapas que bajen como coco. Y que suban, que suban, que suban, que suban, que suban, que suban. Como palero que bajen, que bajen, que bajen, que bajen, que bajen. Y que bajen como coco. Será que la gente a mí me quiere por mi facha. En la raja ni tampoco pre caracha. No le eches mentira que me amigas de muchacha. En la raja ni tampoco pre caracha. 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 Yo no tengo plata, pero tengo gozadera. Por eso es que la gente me tiene fe. No me sacas el choque y dejen la lloradera. Coman, coman y dejen comer, dale garrote, ¡PAU!, ¡DALE GARROTE!, ¡DALE GARROTE!, ES LA T � jumper que de cocoya va a caer, ¡DALE GARROTE!, ¡DALE GARROTE!, ¡PAW!, QUE COCO YA ESTÁ HECHO, PAW! Dale cuepa hasta que rompe el tejo Para que suban, que subiran Que suban, que suban ¿Cómo van—? Que vay, 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 que vay Yo soy un tider no un palomo y ese coco dime cuándo me lo como. Esos cocos pesan como mil kilos, si tú quieres yo te quito el hilo. Uff, mira como se menea, hoy te saco humo como chimenea. Garrote, dale garrote, dale garrote en la palma que el coco ya va a caer. Dale garrote, dale garrote, dale garrote en la palma que el coco ya va a caer. Partilo, que el coco ya está hecho. Partilo, oye, dale garrote hasta que rompa el techo. Que suban, que suban, que suban, que suban, que suban, que suban. Como barrio que va. Que bailen como coco. Que suban, que suban, que suban, que suban, que suban. Como barrio que va. Que bailen como coco. Ahora no vayan a escandalizarse, oye, un ñerquén, el caballo, con Chaka, el más diabélico de la sensación. Un saludo ahí para los muchachos, los hijos de la Virgen del Carmen. Oye, capi, campeón de fin. Yo soy el Chaka, papi. Y tú te ganes. Partilo, 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 partilo. Pau. Partilo, 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 partilo. Pau. Pero partilo, 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 partilo. Pau. Pero partilo, 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 partilo. Pau. Pero partilo, 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 partilo. Pau. Pero partilo, 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 partilo. Pau. Yo soy el Chaka, papi. Ahora no vayan a escandalizarse. MEMO DJ